Una derrota que quizás en el primer tiempo lo habían hecho bien, a decir que lo habían hecho un buen en el primer tiempo y la primera de ellos es bólico y comienza a conseguir todo el partido. Sí, no lo esperábamos de esa forma, creíamos que estábamos haciendo un buen partido. Si bien ahora son errores que lo estamos pagando claro últimamente, así que tratar de corregir hoy día, ver el partido, cada uno en su casa sabe lo que hizo bien, lo que hizo mal y ya mañana pensar en el partido con Católico. Bueno, viene la red, ya están en la red final. ¿Cómo crees que se puede saludar algo, sumar de alguna forma para bajalar a estar en el partido con el gano o ya eso se deja caer más? No, no, por supuesto que hay que seguir peleando. Hasta que sea que haya oportunidades de clasificar vamos a seguir peleando. Por eso te digo, trabajar en cada uno, de decir que hice bien, que hice mal y trabajar sobre eso. Que se viene del clásico, bueno, porque es importante para tratar de alcanzar a una Católica que está en el séptimo lugar y tratar de meterse en torneo internacional. Sí, un clásico, súper complicado, un gran rival. Como te digo, seguir trabajando. Es difícil de repente pensar en... ¿Cómo se llama? En pensar en algo, de que... No sé cómo explicarlo bien. Pero nada, la cuestión es que tenemos que trabajarlo lo mejor posible. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un clásico. Son ánimos diferentes, así que vamos a ir con todo a quedarnos con esos tres puntos y a cortar la diferencia que tenemos con ellos. Luis, se trata también en lo personal. Muchos han hablado de tu renovación, de lo que hubo, o tratas de no hacerse. Sí, o sea, lo mío siempre lo he dicho. Trato de enfocarme en el día a día, en tratar de no salirme. Últimamente me ha costado un poquito, porque igual son muchas cosas en la cabeza. Así que, nada, seguir focalizándome en el día a día, en el partido del fin de semana y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Hay baja importancia? La verdad, como dije la otra vez, yo no veo eso, lo veo mi representante. Yo, como te digo, trato de enfocarme en el día a día y estar lo más presente de lo que es el día a día con la U. Así que, vamos a verlo más adelante, vamos a ver más adelante qué pasa y prepararme bien, nomás, como te digo, para el fin de semana. Hay baja importante para este clásico universitario. ¿En cuánto le afecta a estas bajas como Nicoguerra que nos va a estar? Claro, son jugadores súper importantes. Bueno, como dije antes, todos vamos a tener que estar todos preparados mentalmente también para hacer un gran partido. El que le toque, yo sé que lo va a hacer de la mejor forma posible, porque así se entrena, así que espero hacerlo bien y un gran partido para, como dije recién, acortar la diferencia que tenemos con ella. Vale, que estén bien.